Tienes una gran idea que va a cambiar el mundo, que puede revolucionar un mercado. ¿Cómo nunca se le había ocurrido a alguien hacer eso que vos tenés en mente? Bienvenidos a todos a la nueva era en la que estamos viviendo. La hiperconectividad, el acceso a conocimientos y el deseo colectivo de poder mejorar lo que ya existe, está creando un movimiento increíble de personas como ustedes, enfocada en crear realidades nuevas. El emprendimiento como herramienta para redefinir las reglas del juego. Yo soy Eric Diquis y en los últimos 5 años me tocó acompañar a más de 500 emprendedores en su camino a presentar sus ideas, recaudando más de 250 mil dólares junto a startups en rondas de inversión y en concursos. Millones de ideas, miles de personas y cientos de empresas nuevas se crean y destruyen día a día con el sueño de poder convertirse en el caso de éxito de las startups. ¿Por qué no en un unicornio? Para que estas ideas se conviertan en startups y estas startups se vuelvan exitosas, se necesitan de muchas cosas. Fondos, inversiones, aliados, clientes. Convencer a personas que vean el mundo de la manera en la que ustedes ven el mundo. Que tu producto es el indicado, el desafío más importante que un emprendedor tiene. Increíbles desarrollos, excelentes emprendedores, proyectos que podían llegar muy lejos, quedaron por el camino por un gran problema. No saber comunicarlo. Por suerte, para saber contar un proyecto no se requiere de mucho dinero, ni infraestructura, ni años en el mercado. El éxito de una presentación se basa en horas invertidas en pesar los puntos claves, qué tocar y cuáles no tocar, y también en la cantidad de veces que uno presenta y practica. Requiere de disciplina, requiere de una metodología. En las startups, esta metodología se llama pitch, por la palabra anglosajona que significa tirar una pelota. Aplicado a este caso, podríamos decir que es tirar una idea que vive en tu mente a la mente de otra persona con el objetivo de conseguir algo. Y se popularizó en los años 90 con presentaciones de startups de tecnología con el objetivo de conseguir inversión. El pitch hoy es un estándar en el mundo comercial. Y es un formato de presentación rápida, normalmente de 5 minutos, pero muy efectivo. Permite brindar una mirada de los puntos más relevantes para un potencial jugador clave en tu proyecto, como Venture Capital o Inversores Ángeles. Competencias, rondas de inversión y tratos que pueden cambiar el destino de tu startup se hacen y deshacen gracias a un buen o mal pitch. Entonces, si es tan importante, ¿cómo logro tener el pitch que tanto necesito? Por suerte, como toda metodología, existen pasos y existen buenas prácticas para ayudarte a construir esa historia de un millón de dólares. El primer paso es responderse un par de preguntas. Primero, ¿cuál es mi objetivo? Es importante tener clara la razón por la cual uno se está exponiendo a uno y a su empresa. Yo tiendo a elegir dos razones. La primera, una razón práctica. Necesito dinero para poder cumplir mis aspiraciones. Necesito un aliado para abrir mercados. Necesito personas que se animen a acompañarme en esta travesía. Tener claro lo que uno busca es fundamental. Y la segunda razón suele ser la visión. ¿Qué te llevó a creer que tu idea necesita ser escuchada? Esa mirada del futuro que te asegura que el mundo no sería lo mismo sin tu proyecto. ¿Se imaginan si los fundadores de Airbnb sucumbían ante la idea de que abrir las puertas de su casa a un extraño y cobrar era imposible? Ellos tenían la visión de un futuro compartido, donde los metros cuadrados nunca estén ociosos. Y que un turista pueda disfrutar de la experiencia de vivir en la casa de un verdadero local. Los números son importantes. Eso sí es cierto. Pero la visión es determinante. El segundo paso requiere un poco más de trabajo de investigación. Porque como yo siempre digo, nunca tenés que irte a una misión si no tenés la información. Conocer a la persona, al grupo inversor, a la institución, conocer qué es lo que le mueve a la persona que está escuchando, es crucial a la hora de construir un pitch. Piensen en cómo YouTube presentaría si le toca vender una idea a los creadores de contenido. A ellos les mueve la comunidad, la creatividad, el arte social co-creado entre personas que creen en esta plataforma. El nuevo sueño del niño es ser un YouTuber. Pero ahora pónganse a pensar cómo creen que YouTube le presenta a las marcas que buscan un espacio para campañas publicitarias. A ellos les mueve la atracción, la demográfica de las personas que están en el sitio. De seguro, la línea cultural de YouTube suma puntos, pero el valor de los usuarios de YouTube para estas marcas es lo que cuenta. Nuestras presentaciones no son cortadas por un molde, sino que se tienen que adaptar a nuestra audiencia. Una vez cumplidos esos dos primeros pasos, podemos empezar a caminar el camino del pitch ideal. Si bien todas las presentaciones son distintas en contenido, en objetivo y en audiencia, las buenas prácticas y la metodología de la que hablada se mantienen. Este proceso tiene muchos nombres, pero yo le llamo el algoritmo, debido a que es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Las operaciones sistemáticas son ideas claves que al ordenarse de una manera indicada, hallan la solución del pitch indicado. Este algoritmo es una serie de ocho pasos o slides que van así. Primero, el contexto. Uno abre la puerta al mundo del que uno va a hablar. Es la introducción al universo de tu startup. Imagínate si sos uno de 20 pitches que una persona va a escuchar ese mismo día. Lo que querés es que en los primeros segundos ellos sepan de qué mundo venís, ya sea agricultura, medicina, open data, comunicaciones o impacto social. Ese mundo, entonces ya le tenés un pie adentro. El segundo slide es el problema. Capaz la parte más importante de toda la venta. Como dice la famosa aceleradora Y Combinator, uno no compra una solución para encontrar un problema. Uno tiene un problema por el cual pagaría lo que fuera por una solución. Es necesario definir cuál es la problemática que se está resolviendo y demostrar la necesidad de tu producto o servicio. Estos problemas tienen que ser concretos, tienen que ser relacionables y tienen que ser solucionables. Porque esto te lleva a la solución. Acá entra tu startup, el superhéroe o superheroína del momento. Es importante invertir en una buena presencia de marca. O sea, búsquense un diseñador local o una diseñadora que les dé una mano y no tengan miedo de invertir en ese logo que probablemente les acompañe por muchísimo tiempo. Y a esto se le tiene que acompañar una explicación breve de qué se trata su proyecto. TikTok, por ejemplo, es una app que permite crear y compartir videos de 15 segundos sobre cualquier tema y crear comunidades. Move es una plataforma que conecta a choferes independientes con pasajeros que quieren llegar de un punto a otro. Corto y conciso. El cuarto paso en este algoritmo es cómo funciona esta solución. En esta parte de la presentación se tiene que explicar ese funcionamiento clave de lo que estamos hablando. La mejor manera de hacerlo es de una manera narrativa sobre la experiencia del usuario utilizando imágenes, capaz pueden ser videos, o hasta también se pueden utilizar demos. No siempre hace falta llegar a detalles técnicos como el lenguaje de código que se utiliza para el desarrollo de la app, pero si existe una tecnología importante como inteligencia artificial, machine learning, blockchain, algo tan novedoso como NFTs que aporten contenido a la funcionalidad, entonces yo creo que vale la pena mencionarlo. El siguiente paso sería mencionar un poco de esa atracción o el impacto. Validar tu historia con un caso de éxito siempre es útil, ya que permite visualizar tu solución de manera objetiva y aplicada en la vida real en situaciones reales. Los números pueden ser de un cliente grande, por ejemplo, o pueden ser muchos clientes chicos trabajando al mismo tiempo. Pueden ser una gran cantidad de usuarios o potencialmente un mercado de nicho que vos estás buscando explotar. Aquí se valora la oportunidad que tu proyecto trae a la mesa, porque también puede ser un buen momento para mencionar ese competidor que vos estás pensando y por qué tu proyecto es mucho mejor que el de ellos. Luego viene el modelo de negocio. Modelo de negocio, modelo de negocio, modelo de negocio. Es importante detallar cómo tu producto va a llegar al mercado, a qué costo y cuál es el potencial de ingresos que este emprendimiento puede traer a la mesa. Dedicar tiempo a este aspecto comercial marca la diferencia entre emprendedores con buenísimas ideas o emprendedores con buenísimas empresas. En este punto, los inversores tienden a tomar una decisión de si están o no interesados. Luego viene el equipo. Se dice que un buen equipo es mejor que un buen producto, debido a que el mercado definitivamente puede cambiar y el producto cambia con él. Pero el equipo tiene que poder adaptarse a cualquier circunstancia. De repente mencionar integrantes, claves, sus roles en las startups como administrativo, desarrollador, vendedor son cosas importantes para que el inversor o la audiencia te conozca. Pero también es un buen momento para mencionar aliados como incubadoras, mentores o redes de apoyo que agreguen valor a tu proyecto. Por último, en el octavo paso está la visión. El por qué ustedes y el por qué ahora. Es la propuesta de valor intangible que representa una verdadera oportunidad única. La razón por la que están en este mundo de las startups. Para cualquiera es el momento y el lugar para apostar en tu proyecto. El mundo va a dejar de ser igual después de tu éxito. Entonces, el contexto, problema, solución, cómo lo soluciona, la atracción, modelo de negocios, equipo y la visión son los ocho pasos que tu pitch tiene que tener para poder competir en las grandes ligas. Y va a ser la columna vertebral en todas tus campañas comerciales. Pero por sobre todo, vas a estar listo para llevar eso que empezó como una inspiración, como una motivación, como una idea a una startup o emprendimiento que pueda redefinir las reglas del juego y convencer a una o más personas a invertir en vos. Muchísimas gracias. Gracias.